La Policía Nacional Civil realizó este lunes 29 de abril la intimación de Irving Stanley Merino Jiménez, la segunda persona capturada en el caso de la corredora atacada, a quien se le atribuye la responsabilidad de haberla apuñalado. Esta tarde estamos haciendo la lectura oficial de una orden administrativa por homicidio agravado tentado en contra del señor Irving Stanley Merino Jiménez, quien pues de acuerdo a las pesquisas y a todas las indagaciones que hemos hecho está vinculado directamente con el acuchillamiento de la señora María Olimpia Escobar, hecho que ocurrió el 23 de abril acá en zona de Antiguo Cuscatlán. Este mismo lunes el juzgado de paz de Antiguo Cuscatlán determinó que Francisco Javier Menéndez Cruz, de 22 años, continuará en prisión el proceso en su contra por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa en el caso de la corredora. Pues se cuentan con elementos de prueba testimonial y también con otros elementos de prueba pericial, ¿verdad? Con imágenes y otras que han sido reconectadas, pues todo se le presentó en juez para poder establecer la existencia y la participación del licitado. ¿A veces en un momento cuál es la participación del licitado? La víctima recibió tres lesiones, dos en el tórax y otra en el abdomen, por ello fue intervenida de emergencia en el Hospital San Rafael de Santa Tecla y luego fue trasladada a un hospital privado. Este es un informe de LaPrensaGrafica.com